Yo en representación de los jóvenes de Linda Vista, como miembro de la preparatoria, telebachillerato nos los acaban de dar, pero ¿cómo quiere el gobierno que nos superemos? Si nos tienen marginados, si no nos dejan otro camino que agarrar esto en lugar de un cuaderno, si no nos mandan los servicios que necesitamos los jóvenes para salir adelante. Queremos paz, no queremos seguir con esto, esto no es lo que queremos, ¿esto es lo que quieren para el futuro de México? No creo, porque nosotros somos ciudadanos, aquí hay ciudadanos, somos jóvenes, no queremos seguir con este camino, necesitamos un futuro mejor para México. Nosotros los jóvenes también levantamos la voz al gobierno, que nos manden servicios, porque queremos salir adelante, queremos ser profesionales, no queremos seguir con este camino de violencia. Linda Vista quiere superarse, Linda Vista quiere salir adelante, pero el gobierno no nos permite, nos marginas.